de San Francisco de Macorís. La idea de traerlo acá es para hablar sobre el Consejo Económico y Social, pero siempre se sueltan algunas preguntas sobre otro tema. ¿Verdad, Francis? Yo creo que sí, que es necesario. Buenos días. Se hace obligatorio que uno lo aproveche. Buenos días, Isaac. Buen día, Isaac. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Dime una cosa, Isaac. Cuando se dice cura párroco, estamos hablando del cura de una parroquia. Sí, así es. Pero hay curas que no son párroco entonces. Exactamente. Ok, magnífico. Quería aclarar ese apoyo. Pueden ser vicarios, que son los subdirectores en una parroquia, pudiéramos llamarle. Ok. Son las personas que están colaborando con el párroco y además están otros que ejercen otras funciones que no son ni párroco ni vicario, sino que tienen asignaciones especiales. Ok, muchas gracias por la aclaración. Bueno, vamos a ver, ¿cómo anda el Consejo Económico y Social, Isaac? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. Y nosotros contigo, yo seguro. Padre, permítame ahí, antes de esa pregunta de Amado, preguntarle, ¿qué es el Consejo Económico y Social? Para la gente que quizás no lo sabe y que nos está viendo y que escuchó por primera vez el nombre de esta institución. Muy bien, muchísimas gracias, como se han mencionado varios títulos acá y antes de entrar, entonces quería decirles que mi función en la universidad es como vicerector ejecutivo. Asisto al señor rector y gran canciller que es Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo que es el obispo de la diócesis y entonces en la universidad esa es mi función. Me han pedido también que colabore con el departamento de posgrado y por lo tanto también ayudo ahí, pero sería una función secundaria. El Consejo Económico y Social no es más que un organismo que surge a raíz de la ley 176-07 que especifica la creación de este organismo como un veedor de las alcaldías en diferentes niveles. El primer nivel al cual nosotros pertenecemos es el nivel municipal, segundo nivel, nivel provincial, tercer nivel regional y el consejo que ya había designado, se había designado anteriormente que es el nacional. Cada uno de esos consejos están constituidos por organismo que ya lo especifica la ley y por lo tanto tienen sectores que lo componen en cada uno de los momentos. En ese sentido, el municipal está dentro del organigrama de cada alcaldía y aquí en San Francisco de Macorís pues de la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís. Eso es importante que lo aclarara en razón de que muchos lo utilizan estableciendo como que esto ya es la ley nacional de desarrollo que crea los consejos de desarrollo. Pero no, la ley 176 como mecanismo de acercamiento a la comunidad crea este organismo, pero siento y ha sido mi preocupación. La interacción del consejo, la alcaldía y consejo de regidores hoy día, ¿cómo anda? Muy bien, nosotros lo primero que tenemos que decir es que el Consejo Económico y Social siempre ha estado muy cercano a la alcaldía para ir indicando cuáles son las orientaciones, los levantamientos que se hacen en cada sector y que cada sector también, no solamente a nivel barrial, a nivel de las comunidades, sino también de los sectores productivos o económicos que hay en la ciudad, vamos indicándoles cómo ellos se van planeando. Tuvimos un primer plan municipal de desarrollo que fue del 2016 al 2020. El 2020 nos atrapó en el proceso de elaboración del segundo plan municipal de desarrollo donde estábamos en ese momento teniendo diferentes reuniones para poder levantar y sugerirle al gobierno municipal cuáles son las obras que solicitan los ciudadanos de San Francisco de Macorís, a sabiendas de que por ser capital de una provincia y de una región, San Francisco de Macorís hay proyectos que impactan la ciudad y hay proyectos que impactan la provincia o hay proyectos que impactan también la región. En ese sentido, nosotros hacemos levantamientos en el primer, y es la primera información que quiero compartir con ustedes, en el primer plan municipal de desarrollo, hicimos una reunión que fue en la ciudad agropecuaria aquí en San Francisco de Macorís y de ahí, con una reunión donde estaban todos los sectores representados, salió lo que fue el plan. Es decir, con una sola reunión prácticamente pudimos resolver ese levantamiento. Con el COVID ha sido completamente diferente. Hemos tenido que hacer reunión tras reunión. Lo que podíamos haber resuelto con una reunión como en el 2016, hemos tenido desde el año pasado, a raíz del COVID, después que hemos podido empezar a reunirnos, que trabajar sector por sector, reunión por reunión. De hecho, les pasé a la producción unas imágenes que si quiere la puede compartir. Ya la estaban compartiendo, donde aparecen fotografías de las reuniones por sectores. Allí nosotros tenemos una reunión con el MEPIP, ahí tenemos una reunión con la Universidad Católica Nordestana, haciendo levantamiento de obras, de donde han salido también algunos proyectos que ya se están viendo factibles para ejecutarse. Ahí tenemos el sector del CODIA, que se reunió para plantear cuáles son sus ideas, con nosotros. Esta fue la reunión del 2016, esa que estamos viendo ahí. Y aquí tenemos una de las reuniones con las alcaldías, o lo que se llaman los distritos municipales, de cada uno de las cuatro alcaldías que tenemos aquí, o los cuatro distritos municipales. Significa que hemos tenido que reunirnos. Esta fue la más reciente, que fue la semana pasada, con el Frank Ventura, con el director de Agricultura, director regional, donde nos reuníamos para poder hacer el levantamiento a nivel del sector agricultura, qué proyectos ellos tienen como organización y parte del Estado. que nos faltan algunos sectores todavía por reunirnos, en los cuales ya tenemos, le estoy diciendo casi un año, teniendo reuniones periódicas. ¿Por qué hemos tenido que hacer esto? Porque cuando llegó la pandemia a nuestra ciudad, el Consejo se volvió, se volcó como una entidad articuladora a trabajar de la mano con todas las autoridades para poder llevar lo que era un poquito de calma y organizar el trabajo de todas las dependencias que interactuaban para poder llevar un poco de tranquilidad a la sociedad. En eso pasamos varios meses y ahí viene entonces el cambio de gobierno. Voy a responder ahora a tu pregunta, Francisco. En el cambio de gobierno entran otras autoridades, tanto al ayuntamiento como al gobierno nacional, y emplean un nuevo sistema de trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos reunido, digo, nuevo sistema de trabajo para el trato con la COVID. En lo que tiene que ver con el proceso de gobierno municipal, con el señor Siquio, de hecho, ahí tenemos nosotros unas fotografías también de reuniones con los regidores del municipio, con el señor alcalde, y una reunión muy interesante que se dio en San Francisco de Macorís, que fue con el sector transporte, donde nosotros estamos, junto con el sector transporte, articulando todas las propuestas que habrían para poder descongestionar la ciudad de San Francisco de Macorís. Y ese es un proyecto que ya está en manos del Intran, que de hecho está haciendo un estudio en la ciudad, está en manos de la DGC, está en manos de planeamiento urbano aquí en San Francisco, y se socializaron también proyectos de tesis de la Universidad Católica Nordestana, y algunas ideas que ya tenía también propuesta la UAS. De tal manera que, si ustedes pueden... ¿No conlleva transformación de vías doble que hay hoy día en una, o cambio de dirección? Sucede que los proyectos que socializamos esa tarde, tuvimos desde las 2 hasta más, casi a las 7 de la noche, socializando todas las posibilidades, hay muchas sugerencias. Nos falta todavía tener en manos el estudio del Intran, que es un estudio hecho por expertos que están viniendo de Santo Domingo, y que están trabajando en ello. Lo que queremos nosotros decir es, esto dividimos este proceso del tránsito en San Francisco en tres partes, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y ahí tenemos un documento que incluso ha sido eco, la prensa nacional y aquí también en San Francisco, en la cual estamos proponiendo desde el cambio de dirección de calles, después que salga el estudio, hasta habilitar calles que en este momento están siendo subutilizadas o que necesitan un mantenimiento para poder ser utilizadas por la población. Es todo un estudio muy interesante, porque San Francisco de Macorís, al haber crecido sin un orden, nos encontramos que prácticamente la población, tenemos la mitad de la ciudad vacía, que es lo que se llama la zona de la sabana de San Diego, donde hay estudio en la Universidad Católica Nordestana, que indica que si nosotros logramos crecer hacia esa parte, pudiera ser que estemos entonces creando una ciudad, como las ciudades modernas, circular, donde pudiéramos tener interacción de todo el transporte y descargar calles que son como la Caonabo, la Salcedo, la misma Guzmán Fernández y otras, que están muy cargadas porque no tenemos interacción de una parte a otra con la ciudad. Entonces, son de esos proyectos y hemos presentado también a la nueva sala capitular los proyectos y hemos entregado el Plan Municipal de Desarrollo para que también ellos vayan conociendo cuáles son los proyectos que está pidiendo la ciudad. En un mes, a más tardar, ya estaremos cerrando todo este proceso de diálogo con todos los sectores y pudiéramos entonces estar ya imprimiendo lo que es este Plan de Trabajo desde el 2020 hasta el 2024, que es que se nos indica, según la ley, elaborar los planes de desarrollo para los municipios. Muy bien. Isaac, saltando, digamos, yendo a otro tema, ¿cómo ha podido sortear la Universidad Católica Norteestana la situación de la pandemia en el sentido de cambiar, como han hecho otras universidades, incluyendo la autónoma, la modalidad de docencia? ¿Y si todavía ustedes están en esa área o si ya están dando clases presenciales? Sí, nosotros desde el que empezó la pandemia hemos seguido las orientaciones del ente regulador, que es el MESID, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En ese sentido, nosotros trabajamos a nivel de los docentes, cuando llegó la pandemia, recuerden, estábamos terminando el primer cuatrimestre, 1-2020, lo terminamos, digamos, en cierto sentido, ya nosotros teníamos plataforma, nosotros utilizamos la plataforma Microsoft Team y también Moodle, que es la plataforma virtual, sincrónica y asincrónica. La educativa. Exactamente. Entonces, terminamos, no hemos utilizado otras plataformas como Zoom, y eso porque hemos querido poner que nuestros docentes y estudiantes manejen la misma plataforma. Y además, la universidad sí puede tener control sobre la asistencia a clases de los estudiantes, porque esas son plataformas que te dan reportes inmediatos, tanto al profesor como a la universidad. Y entonces, hemos tenido como plataforma sincrónica, Microsoft Team y asincrónica la plataforma Moodle. En ese sentido, se capacitaron todos los alumnos, se capacitaron todos los docentes, y hemos ido saliendo. El problema ha estado más que en la parte de educación, en la parte tecnológica. República Dominicana tiene un grave problema, una deuda grandísima a nivel de tecnología. No todos los estudiantes que estudian a la Nordestana son ricos, son millonarios para tener computadores. Muchos tienen que estudiar, como en la parte también de la educación preuniversitaria, con celulares. Algunos no tienen el Internet robusto para poder asistir a la docencia. Otros no tienen el computador simplemente. Y hemos estado trabajando. La otra parte que hicimos fue hacer un agresivo programa de descuento. En el cuatrimestre 2, 2020, que fue el primer cuatrimestre completamente virtual, nosotros no nos gusta decir virtual, porque la virtualización realmente es otra cosa. Queremos decir clase presencial es asistida de la tecnología, porque hay muchos aspectos que, si son virtuales, tuviéramos que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es poder armonizar la tecnología con las clases sincrónicas o asincrónicas para que los estudiantes puedan entrar a tener un contacto con el profesor. Y los descuentos llegaron hasta un 45% para los estudiantes. Eso nos ayudó a que la deserción escolar fuera menor. Entonces, los padres de familia y los estudiantes, viendo que había ventaja económica, pudieran renovar e inscribirse. Nosotros hemos tenido, hay universidades que han perdido el 50%, el 45% de matriculación. Nosotros, según hemos visto, hemos llegado, en el cuatrimestre 3-2020, llegamos a un 13% de la baja de la matrícula, lo que significó que hizo, tuvo efecto en los descuentos y la posibilidad de darle facilidad a los estudiantes para el pago y acuerdos de pago y todo eso. Y ya para este cuatrimestre, nos hemos reunido, todos los rectores se han reunido en el mes sí con el ministro y se ha acordado que a partir del cuatrimestre 2-2021, es decir, el que vamos a empezar en mayo, entonces los laboratorios retornan a la presencialidad con un protocolo que ya eso está establecido. Y las clases que requieren también de prácticas regresan a las aulas. Las materias teóricas siguen virtuales y vamos a ver entonces, según este plan que tiene el ministro de Educación Superior, el señor Franklin García, a partir del cuatrimestre 3-2021, ¿qué va a suceder? Pero eso es más o menos un resumen apretado de nuestra realidad. Bien, magnífico. Isaac, vemos que algunas instituciones acá como el FALPO, organizaciones sociales más bien, se han quejado de que normalmente se les excluye a ellos de las reuniones, de las propuestas, de las mesas de trabajo aquí en San Francisco de Macorís y en la provincia. Ustedes como institución, como Consejo de Desarrollo Económico, ¿han invitado a las organizaciones sociales de San Francisco que formen parte de los proyectos de la mesa de discusión? Sí, bueno, completo la idea que desarrollé al inicio. Nosotros, a raíz de la pandemia, hemos tenido que utilizar la metodología de la virtualidad, ya reuniones virtuales, pero lo que hemos hecho desde la pandemia hacia acá es reunir el Consejo, el Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social. Desde la pandemia, no ha habido reunión del pleno, del pleno de la organización. Entonces, sucede que cuando se eligió el Comité Ejecutivo, que lo prevé también la Ley 176 del Consejo Económico y Social, no salió dentro del Comité Ejecutivo el Falpo ni la Junta de Vecinos. Y por esa razón, entonces, cuando se reúne el Consejo, el Comité Ejecutivo no está en esas reuniones porque hay otras organizaciones que son propias, que son las que tenemos dentro del Comité Ejecutivo. Sin embargo, hay un grupo donde se envían todas las informaciones, donde se mantiene al pleno informado y ya cuando terminemos, por ejemplo, ahora la elaboración, dicho sea de paso, les comento que ahora a final del mes de marzo, el técnico nuestro que está aquí en la Plaza Duarte, en la oficina, se comunicó con la señora Odilín, mi querida amiga, que sabe que somos de verdad, con sinceridad, igual que Raúl, se comunicó con Odilín y hay una reunión prevista igual que todos los sectores para reunirse tanto con la Junta como con el Falco y poder entonces entrar en diálogo respecto a lo que son los proyectos que presentan el desarrollo estas dos organizaciones. No se reunió el técnico o no nos hemos reunido con estos dos grupos o estos dos sectores debido a que la misma Odilín, algo que es algo privado de ella, solicitó que por algunas razones personales se pospusiera para después de la Semana Santa. En ese sentido, estamos esperando la fecha con el técnico que es el que se reúne. Recuerden que el señor Ángelo Rivera que llegó a San Francisco de Macorís para acompañarnos a través de unos aportes de un programa llamado Pascal de la Unión Europea decidió quedarse con nosotros. Nosotros hemos llegado a unos acuerdos económicos con él para que nos ayude a la elaboración de este segundo plan y él está muy encantado con este trabajo. Por lo tanto, en los próximos días nos vamos a estar reuniendo con estos grupos que son de los últimos grupos que nos quedan como ya había dicho anteriormente para poder cerrar este ciclo de reuniones que hemos tenido por motivo exclusivamente de la pandemia hemos tenido que sectorizar. Ustedes no saben el trabajo que ha sido esto porque lo que se podía resolver como dije antes en una sola reunión llevamos más de 30 y a veces con un solo sector hay que hacer 4 y 5 reuniones para hacer un buen levantamiento. No es fácil y eso definitivamente concertar y donde no se tiene conciencia de para qué y con qué objeto y es como transformar ustedes tienen el proyecto involucrar a la sociedad a partir de los sectores. Pero te digo que ha habido una sinergia muy importante muy grande de todos los sectores porque ahora sucede que como han sido reuniones sectoriales todo el mundo quiere decir y mucho y esto es muy importante porque nos ayuda a seguir concertando. Señores ha sido la participación como siempre brillante e interesante por los temas que trae el padre Isaac García quien es el director ejecutivo del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís. Gracias Isaac por estar con nosotros por aceptar la invitación. Gracias a usted. Cómo no. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Aún queda más contenido del programa.